Los aires de nuestra tierra, un hermoso bambuco a esta hora con los muchachos de Entrecanto, se llama Orgullosamente Mujer para recibir a nuestra invitada porque nos encanta hablar de mujeres que se sienten orgullosas, de mujeres que hacen grande nuestro país y una de ellas es nuestra invitada y otras las que se van a ver beneficiadas con la buena noticia que trae nuestra invitada que es Ángela Ramírez, la gerente de proyectos del British Council. Ángela, pues bienvenida, buenos días, aquí estamos para dar buenas noticias para las mujeres colombianas. Pues sí, buenos días y muchas gracias por recibirme en este programa. Estamos muy complacidos de anunciar esta oportunidad en este programa. El British Council, como ustedes saben, es una organización del Reino Unido que establece relaciones de confianza y construye conexiones con los países en donde tiene presencia. Entonces, para nosotros es muy importante hacerlo a través de la cultura, el arte, la educación y el inglés. Basados en unas investigaciones a nivel internacional, la OSD, UNESCO, sabemos que hay una brecha gigantesca de la presencia de las mujeres en las áreas STEM, que es prácticamente ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto muchas veces se ha evidenciado que tiene que ver con los entornos en los que se crían las niñas y sus entornos familiares, sus entornos educativos, en donde por alguna razón o de pronto por razones culturales y porque se ha ido pasando de generación a generación, no se les estimula para que estudien y vayan detrás de áreas que sean como ingenierías, tecnologías. Entonces, su presencia y su participación en esas áreas es muy baja. Y la ciencia no es la misma si no hay participación diversa, si no tenemos tanto la visión masculina, pero también la femenina, porque aportan visiones diferentes y podemos enriquecerla mucho más. Entonces, nosotros como organización buscamos también impactar positivamente a la sociedad a través de esas cuatro áreas que les mencioné. Y para ello hemos lanzado a nivel global, pues digamos que tenemos 100 becas a nivel Américas hacia el sur. Entonces, lo que buscamos con esta oportunidad es que mujeres de cualquier edad, sin restricción de edad, en este caso en las Américas residentes en Colombia, ojalá, o en alguno de los ocho países que están en América Latina, se postulen a una de las 45 becas que tenemos para este lado del hemisferio. Son becas en áreas STEM, becas de maestría, o sea, las mujeres tienen que tener ya, estas mujeres tienen que tener un pregrado en un área relacionada con el tema y, si se puede, también experiencia en un área específica. Entonces, como les digo, no hay restricción de edad, es una beca bastante generosa, cubre la beca de cualquiera de ocho instituciones socias, hechos universidades que se han unido a esta iniciativa nuestra. Las áreas son muy diversas, pero todas en STEM. Y lo que buscamos es que las personas interesadas vayan a la página del British Council, busquen becas para mujeres en STEM, S-T-E-M, y allí van a encontrar toda la información, las universidades con las que estamos trabajando, van a encontrar las áreas que tiene cada una de ellas, y van a tener que cumplir con los requisitos que cada una de estas universidades tiene para el ingreso a sus programas. Es bueno que yo les aclare que no se hace nada a través nuestro, como British Council, sino que se hace a través de las universidades. Entonces, busquen el programa que les interesa, miren qué universidad del Reino Unido, de las ocho socias que están con nosotros en este programa, lo tienen, y se postulan directamente. Entonces, las universidades, para nombrarles algunas, se llaman Imperial College en Londres, Van Gogh University, Cranfield, Durham, Robert Gordon, University of York, University of Bristol, University of Wolverhampton. Y las áreas van desde ciencias biológicas y de salud, cambio climático, medio ambiente, agricultura, Colombia, son muchas industrias 4.0. Entonces, digamos que invitamos a todas las mujeres que nos estén viendo y que sean residentes, que tengan pasaporte y residan, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Perú. Hay varios países de Latinoamérica, pero evidentemente nos estamos concentrando en Colombia, pues porque estamos acá, pero la oportunidad está bastante amplia para las mujeres en Latinoamérica. Doña Ángela, pero usted hablaba de que son siete países en América Latina. Como decía, a grosso modo, digamos que son países que tienen buen nivel de educación comparados con otros en el continente, en esta área de América. ¿Por qué se eligieron esos países? ¿Cuál fue el criterio para la elección? Esto es algo que se hace desde Reino Unido y ellos revisan, digamos, también los países que están también con más necesidad de impulsar a sus mujeres. Y entonces, digamos que también los países que muchos de ellos aún no han entrado a la lista de la OECD. Entonces, también eso hay un criterio ahí para seleccionar sus países, porque también se busca que sean mujeres de bajos recursos, o sea, que sean personas que tienen todo el potencial, pero que lamentablemente no pueden acceder a estas becas o, digamos, a estos estudios sin una beca y sin una ayuda que les permita de verdad alcanzar esos sueños. Entonces, lo que busca esta beca, y digamos que la beca cubre tanto el estudio, un estipendio mensual, la visa, el seguro médico, la estadía, y de hecho, para aquellas mujeres que tengan hijos menores de edad que necesiten viajar con ellos, se les da una ayuda también para poder sostener a ese hijo o esa hija. Entonces, digamos que, como se da, no podrán darse cuenta, es una beca muy generosa y pensando en las limitaciones que muchas veces las mujeres tenemos para poder hacerlo, cumplir esos sueños que queremos cumplir. Claro. Doña Ángela, suponemos que obviamente no es la primera vez que el British otorga becas, porque tienen una tradición importante, especialmente en Colombia, pero ¿qué antecedente hay? ¿Qué historias conoce usted? ¿Qué testimonios de otras mujeres colombianas o de otros países que se hayan visto beneficiadas con las becas del British en estas áreas de ciencia, tecnología, matemáticas o en otras? Pues, a ver, nosotros tenemos, como bien lo dice, una tradición en contribuir en el tema de educación. Tenemos, digamos, tenemos un ejemplo reciente, no necesariamente, digamos, de Reino Unido puntualmente, pero ustedes saben que en este momento hay personas en la NASA, hay mujeres en la NASA, hay mujeres nuestras que han sido ministras, entonces, ministra de Cultura, hay diferentes ministros y ministras que han estudiado en Reino Unido, pero digamos que lo que queremos es que no se quede solamente en personas que, pues que afortunadamente tienen el privilegio de poder hacerlo sin ningún problema, pero esta beca es una iniciativa relativamente reciente, pues hay becas, hemos tenido muchas antes, pero esta beca está muy, muy enfocada en cerrar esa brecha en los géneros y sobre todo una brecha que consideramos, se debe mucho, claro, a factores culturales, pero también a barreras que las mujeres encuentran para perseguir esos sueños. Este programa es relativamente nuevo, es lo que quiere decir, pero llama mi atención que usted dice que el British Council, por ejemplo, no es como el mediador y el filtro, más bien es un agente promotor de esto, que las decisiones las toman directamente las universidades en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Sí, nosotros, digamos, nosotros somos los que creamos el programa, generamos el programa, conseguimos estas ocho universidades socias en Reino Unido, digamos, hay más universidades, pero digamos, las universidades se enfocaron en la parte del hemisferio en la que ellos están interesados, entonces tenemos ocho universidades muy prestigiosas que se asociaron con nosotros para estas becas, porque necesitábamos evidentemente estar muy enfocados en esas áreas. Entonces, estas universidades lo que hacen es que ellas, como siempre, en tema de becas, se van a encargar directamente, ¿por qué? Porque cada una de ellas tiene su proceso de admisión, sus requisitos de ingreso, van a decir, bueno, para nosotros, para este programa en particular que esta persona está postulándose, requerimos que tenga experiencia en esta área o que requerimos que su pregrado sea en esta o esta área, ojalá tenga esta experiencia, podemos, también el tema de los niveles de inglés, por ejemplo, el nivel de inglés es muy importante para acceder a estas becas, pero también hay una cosa muy importante para decir acá. Por un lado, digamos que las personas que se hayan postulado, porque pueda que ya se hayan postulado a la universidad, o que estén por hacerlo, es bueno que revisen estas universidades, revisen los programas y hagan ese trámite muy pronto, muy pronto, me refiero a ojalá de aquí máximo hasta final de marzo, porque muchas universidades cierran sus procesos de admisión, más o menos, máximo, final de marzo o mediados de abril. Entonces, si por ejemplo, una persona dice, te cumplo con el requisito del pregrado, cumplo de pronto con la experiencia también, o demuestro mi interés en esa área, porque he tenido muchas iniciativas en esa área, entonces, ¿qué pasa? Mi nivel de inglés de pronto le falta un poco. Estas universidades y esta beca también tiene contemplado un curso que se llama pre-sessional en inglés, no se olvide decir que es como la traducción literal en español, pero es antes de iniciar su maestría en septiembre, la persona se puede ir unos tres meses antes a mejorar ese nivel de inglés, a subir ese nivel y a cumplir con el requisito, pero los requisitos siempre van a ser de la universidad. El British Council, digamos que es, pone recursos, pone las condiciones del programa, pero las condiciones de admisión, evidentemente, es potestad de la universidad, de cada universidad. Claro. Erente, ya nos contó usted que son 45 becas, ¿qué valor tiene cada beca aproximadamente y cómo se financian? ¿De dónde salen los recursos para cubrir los traslados y todo el tiempo que las mujeres están en Reino Unido? Pues estos son recursos, a ver, cada beca, más o menos está estimada en 35 mil libras, el total. El total, la libra esterlina está un poco por encima de 5 mil pesos, entonces eso les da una idea del valor de la beca. Y digamos que en este sentido, los recursos generalmente provienen del gobierno del Reino Unido. Entonces el gobierno del Reino Unido otorga unos dineros para los países y pues porque evidentemente de lo que se trata es de hacer una diferencia y de impactar positivamente la sociedad y qué mejor manera de hacerlo sino a través de educación. Es bueno también mencionarles acá, perdón, que nosotros somos una entidad que promovemos mucho la igualdad, la diversidad y la inclusión. Entonces eso está dentro de nuestros valores muy, muy, muy transversalmente a todo lo que hacemos. Innegociable. Entonces, ¿cuál sería el paso? Es decir, ¿se puede entrar a la página del British Council para buscar toda la información o tiene que ir directamente a las universidades, a estas universidades socias? ¿Cuál sería el proceso? Perfecto. Mi sugerencia y digamos lo que deberían hacer estas personas interesadas, estas mujeres interesadas es entrar a la página del British Council. Pueden hacerlo inicialmente, si gustan, a la de Colombia, que es britishcouncil.co y en esa página pueden buscar becas para mujeres en STEM, S-T-E-M, porque es la sigla en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Allí van a encontrar toda la información con los requisitos que deben cumplir, van a poder encontrar los países y van a encontrar las universidades. De ahí pueden irse y navegar puntualmente en la página de cada universidad, ver qué universidades son, qué programas ofrece cada uno de ellos. y algunas de las universidades tienen allí un correo electrónico donde se pueden comunicar para preguntar las dudas que tengan. Es bueno que si, digamos, ven el programa de sus sueños y se postulan, por ejemplo, pueden postularse a más de dos programas, uno, dos, tres programas, porque pueden decir, me gusta este o este o estas universidades, entonces pueden hacer su selección, a ver también en cuál tener, ampliar sus posibilidades, pero también puede ser que haya muchos programas que les gusten. Entonces, a ellos les pueden decir, estoy interesada en postularme a la beca de mujeres en STEM y, digamos, quiero hacerlo a través de ese programa y entonces ellos van a saber también cómo guiar de la mejor manera a la persona, porque es importante decir que las universidades, cada una también a su manera, van a hacer un chequeo de las condiciones económicas de cada una de estas mujeres. En cuanto a que, como ustedes saben, queremos llegarle a personas que quieren hacer esto, pero que lamentablemente por sus condiciones económicas no pueden hacerlo. Es un conjunto de acciones. Doña Ángela, es muy importante y escuchándola, piensa uno en muchas cosas, porque, pues, de lo que ocurre en nuestro país, usted ha mencionado una palabra clave, que es la palabra brecha. Me parece que es muy importante lo que hace el British, que entre otras cosas, gracias, porque usted me lo enseña a pronunciar correctamente, el British Council con su perfecto inglés, yo más criollito, voy a tener que aplicar a una beca para irme a hacer un refuercito en el Reino Unido. Pero bueno, el British hace lo suyo, las universidades aliadas hacen lo suyo, me parece muy importante, porque para nadie es un secreto la brecha que hay y lo que a veces se necesita es una oportunidad. Hay mujeres con mucho talento, hay mujeres con una proyección increíble, por estos días fue muy, muy importante la aparición de la científica Diana Trujillo en todo el tema del Perseverance en Marte, pero hay muchas más que tienen historias para contar y talento para compartir, pero Colombia sigue siendo un país muy desigual, primero en oportunidades y segundo que cuando las mujeres llegan a ciertos cargos siguen teniendo ingresos menores que los hombres que ocupan los mismos cargos y desempeñan las mismas funciones. Y aquí insistimos en algo que yo repito mucho y es, no es un tema de pedir privilegios para las mujeres, por ahora equidad, igualdad, si se ocupa un cargo, si se tiene unas funciones, si se acredita una experiencia, sea hombre o sea mujer o sea una persona transgénero, debe tener la misma remuneración porque es el cargo el que lo exige. Yo creo que eso que hacen ustedes con las becas STEM va en ese camino, de acortar esa brecha, de buscar la equidad, de buscar la igualdad y que todo mundo, independientemente de otros temas que no tienen que ver más allá de la experiencia y la formación académica, tenga el acceso a las oportunidades y hombre, tenga la remuneración que merece porque por eso, doña Ángela, es que tenemos cerebros fugados, se forman, se capacitan y como el caso de la científica Diana, pues se van del país porque aquí no reciben lo que merecerían. Excelente reflexión. Toda la razón, sí. Y dijo algo Omar que también me parece importante mencionar, que es el tema de las mujeres transgénero, porque también invitamos postulaciones de mujeres transgénero, o sea, somos absolutamente abiertos a recibir esas postulaciones también. Entonces es bueno que lo ha mencionado porque es importante incluirlas. Excelente. Aquí, Fiore, estamos en un país donde todavía hay gente que se asombra porque una persona, primero porque sean transgénero y segundo porque una persona transgénero llega a un cargo público o a un cargo académico y lo que asombra hoy en día no debe ser que haya personas transgénero, sino que haya gente que se asombre de que existan los transgénero. Por favor, tenemos que evolucionar, evolucionar en nuestra mente y todo. Pues, doña Ángela, ha sido un gusto conocerla. Así es, ha sido un gusto conocerla. Felicitaciones por la gestión que viene usted adelantando frente a la gerencia de proyectos del British Council y esperamos que 45 mujeres colombianas acojan la oportunidad, llenen los requisitos, se vayan a estudiar, vivan una experiencia fantástica y ojalá puedan volver a traerle beneficios a nuestro país. Y si no, donde toque, donde quiera que estén, pero que cumplan sus sueños y se realicen también. Muy importante esta noticia y muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Doña Ángela, muchas gracias a ustedes. Claro que sí. ¿Usted tiene mucho tiempo dirigiendo el Departamento de Proyectos del British? Pues, llevo toda una vida en el British Council, entonces he estado en diferentes cargos, pero ahora estoy dirigiendo proyectos en el área de educación terciaria y manejando otro proyecto que tiene que ver con fondos del gobierno británico para ayuda para el desarrollo. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo. Un aplauso. Gracias. Lo mismo que se termine. La vamos a volver a invitar para que nos cuente, por favor, el resultado de las becas. ¿Cuántas mujeres accedieron? ¿Quiénes fueron las creadoras? Ojalá poder tener a una de estas mujeres para que nos cuente su testimonio de cómo le fue en Reino Unido. Eso, para que la noticia quede completa, doña Ángela. Así es. Claro, claro, ¿no? Y nosotros, de hecho, queremos obviamente que muchas mujeres colombianas se presenten y ojalá sean exitosas y de pronto podremos hacer un programa incluso luego cuando ya regresen. Sí, seguro que sí. Doña Ángela, feliz jueves. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado. Lo mismo. Hasta luego y gracias. Doña Ángela Ramírez, pues ella es la gerente de proyectos del British Council, Fjord, por favor, del British Council, porque... Eso va, ese inglés va volando, volando, volando. Ya estás en B1. Ya has dicho, ya estoy en nivel guachu. Es que mi inglés de Heisenberg, bueno, mire, Fjord, buenas noticias. La educación nos da buenas noticias. Esta que nos trae doña Ángela Ramírez, ojalá las mujeres accedan a ellas, 45 mujeres que tengan la posibilidad de viajar, de ir al Reino Unido, pues siempre es una buena noticia. Y las buenas noticias, y cuando son de la educación, las trae a nuestro programa, el Colegio Americano de Bogotá. Así es, Omar. Gracias a ellos que nos traen esos contenidos tan bonitos que patrocinan esta sesión. Y les recordamos, como hablábamos siempre, hemos hablado durante todo este mes de febrero y ahora en marzo, que todavía hay cupos disponibles para este año en el modelo de la alternancia que ya comenzó el primero de marzo, que pueden pasar por allá por el Colegio Americano, pero que los niveles son entre preescolar y sexto grado solamente. Así que si sus niños están en esa edad, ya sabe que todavía tiene disponibilidad de cupos para este año, que ya arrancó, y que los niños están muy contentos, quiero que sepas, Omar, de haber vuelto a sus colegios, claro, los que los padres autorizaron, por supuesto, y lo que los niños quieren. Ahí me encuentro yo con mi hijo que está muy feliz de haber vuelto a su colegio y estar compartiendo y aprendiendo y siendo feliz en este Colegio Americano de Bogotá que tiene más de 150 años formando buenas generaciones. Ahí están los teléfonos para que se comunique o pase en persona por allá por el Colegio Americano para los requisitos de este año en el modelo de la alternancia. Y su eslogan maravilloso, una vez el Colegio Americano, Omar. Siempre del Colegio Americano con las noticias de la educación. Oiga, Fior, le quería preguntar, porque esta mañana hablamos un poquito de una reunión importante que hay hoy, virtual, eso sí, entre los cancilleres de Colombia y República Dominicana. Se van a reunir la doctora Claudia Blum con su par dominicano. Roberto Álvarez, ¿no? Se llama él. Roberto Álvarez, correcto. Así es. Sí, acabo de... ¿Qué temas tratan? ¿Qué relaciones tenemos nosotros, Colombia-República Dominicana, comerciales, políticas, institucionales? ¿De qué cree que van a hablar? Pues mire, justamente hablé con Cancillería hace un rato para confirmar esta reunión bilateral que estaba bien guardada. Pues acá en Colombia tenemos un nuevo embajador que se llama Julio Cordero, un embajador dominicano. llegó hace un tiempito, pues desde diciembre, pero digamos que hasta ahora es que ya está tomando acción en sus trabajos. Y allá en Dominicana, pues tenemos también un embajador desde el año pasado. Entonces, las relaciones comerciales y bilaterales entre Colombia y Dominicana son muy eficientes y son muy buenas realmente. Además de que nos parecemos mucho como pueblos, nos ponemos de acuerdo casi en todo en cuanto tiene que ver con las relaciones internacionales y los temas comerciales, que sin lugar a duda es la base fundamental de las relaciones internacionales en este momento. El comercio, eso es lo que mueve las relaciones internacionales. Y dos países que no tienen conflictos ni tienen ninguna diferencia así como de fondo, como Dominicana y Colombia, pues eso fluye y los problemas políticos no son tan importantes. Entonces, esta reunión estará basada en eso, en las relaciones comerciales. Hay muchas empresas colombianas en República Dominicana. Las empresas más grandes de Colombia están en República Dominicana, las que usted se imagina, y el comercio es muy amplio, con ciertas limitaciones porque no tenemos, digamos, un acuerdo de tratado de libre comercio y eso limita un poco, pero independientemente de eso, son muy fluidas las relaciones comerciales y en todos los sentidos. En cuanto a la educación también, vienen estudiantes a estudiar a Colombia, las universidades también son un factor importante. La cultura, ese intercambio cultural permanente que hay entre Colombia y Dominicana es muy eficiente. Esta reunión entre los cancilleres y los dos embajadores va a ser en el transcurso de la mañana, será virtual, como usted sabe, porque no se puede viajar, ¿no? Y es la primera, si mi mente no me falla, es la primera que hay en lo que es este nuevo gobierno dominicano que comenzó en agosto y esta canciller Claudia Blum también. Entonces, son muchas cosas como para ponerse al día y, por supuesto, el nuevo embajador dominicano que tenemos en Colombia. Entonces, creo que es común revisar lo que hay y seguir eficientizando los recursos y las cooperaciones que hay entre ambos países, que son muy buenas, Omar, excelentes. Yo creo que de los países que mejores se llevan son Dominicana y Colombia. Y lo otro, entiendo que hay un tema comercial de productos agrícolas. No sé, ¿qué productos enviamos nosotros a Dominicana o qué productos de Dominicana entran a Colombia en el tema agrícola? Pues, mire, hay una noticia también interesante y es el cigarro, el puro dominicano, seguro usted lo conoce, que es muy popular en el mundo. Parece que ya va a tener unas tiendas acá en Colombia que va a volverse, digamos, que más accesible, ¿no?, porque tenía ciertas restricciones. Entonces, el tabaco parece que van a haber unas tiendas, el ron dominicano también. Esos son, digamos, nuestros productos de exportación más populares y los que pudieran tener atractivos acá en Colombia. Sin embargo, de Colombia para Dominicana ya se está exportando hasta Lulo. Es decir, cuando yo venía para acá, ya uno empezaba a ver los Lulos, que es un producto muy colombiano, ¿no?, para que usted vea. Lo empezaba a ver en los supermercados y en las cafeterías ya estaban empezando a vender jugos de Lulo. Eso a mí me dio mucha alegría porque de las cosas que yo más extrañé los seis años que estuve en Dominicana era el jugo de Lulo colombiano. Oígame qué ironía, ¿no? Entonces, ese tipo de productos que pueden ser atractivos, ¿no? También había un tema, por ejemplo, con lo de las carnes, la exportación de carne de Colombia Dominicana, que me imagino que eso también está ahí en el tintero, que eso no se pudo resolver antes. Ese tipo de cosas que necesitan ambos países, ¿no? Porque yo creo que el asunto del intercambio cultural y comercial está en eso, en ver lo que podemos juntar, ¿no?, lo que usted necesita y que yo tengo y viceversa, y crear de eso oportunidades de crecimiento y de cooperación. Entonces, yo creo que por ahí están los rubros que pueden ser atractivos y de empuje en esta nueva etapa de las relaciones comerciales dominico-colombiana. Vamos a ver si nos dan balance de esa reunión. Los puros dominicanos no los conozco. Yo soy de cohiba, tienen una competencia dura con los cubanos ahí, porque los torcedores cubanos tienen una tradición. Pero si alguien me regala un dominicano, bueno, miraremos. Y lo otro es que es tanta la compenetración que ayer circuló por las redes un video de Anthony Hopkins bailando merengue. Y vi a muchos colombianos celebrando. Y que Anthony Hopkins tan colombiano bailando merengue. No, hay que contarle a Anthony Hopkins que en Colombia es la cumbia y el vallenato. Entonces, que celebren los dominicanos, porque el merengue es dominicano. No le vamos a quitar ese título ni mucho menos, aunque tenemos grupos merengueros. Pero pues Anthony Hopkins está bailando, era merengue, no vallenato ni cumbia. Pero acuérdese que está casado con una colombiana, entonces vuelve y juega. Esa relación dominico-colombiana en todos los aspectos, ahí estamos mezclados. Casado con una colombiana y bailando merengue dominicana. Coja por ahí. Así funcionan las relaciones dominico-colombiana en todos los aspectos. Unidos. Más bien me voy a probar la fruta prohibida a esta hora de la mañana. Aquí estamos. Gracias Cananga TV en República Dominicana. Gracias Anapo TV en Ecuador. Azur TV en Venezuela. A Tele Salvador allá en Centroamérica. Gracias a todos nuestros aliados internacionales. Llegó el momento de la fruta prohibida. Fior, dicen que lo prohibido es lo más delicioso. ¿Será que sí? ¿Cuál sería la fruta prohibida? Vamos a ver. Aquí Eduardo la tiene. Adiós. Adiós.